Las relaciones económicas México-España destacan por un aumento de su flujo comercial que ha crecido más de 50 veces desde que en 1977 se restablecieron los vínculos diplomáticos de ambas naciones. El 28 de marzo se cumple el 40 aniversario de las relaciones entre los dos países, que dejó atrás 38 años sin lazos diplomáticos ocasionados por la dictadura militar franquista de 1939 a 1975, que limitó los intercambios económicos. En 1977, los gobiernos del mexicano José López Portillo y el español Adolfo Suárez decidieron restablecer las relaciones diplomáticas en un momento en que el comercio bilateral ascendía a unos 140 millones de dólares. En 2016, el flujo comercial alcanzó los 7.736 millones de dólares, según la Secretaría de Economía de México, que sitúa a España como su noveno socio comercial y el segundo entre los países de la Unión Europea. El comercio en 1977 se componía de exportaciones tradicionales, siendo algunas de las mexicanas el garbanzo, piña, cera, flor de cempasúchil, objetos de vidrio, plata y cobre y otros, y destacaban los productos alimenticios españoles hacia México. Con el restablecimiento de vínculos diplomáticos, la exportación de petróleo mexicano y derivados ocupan más del 80% del comercio mexicano con España, con lo que por algunos periodos, a lo largo de estos 40 años, la balanza comercial se ha inclinado a favor de México. En tanto, España empezó desde los años 80 a exportar a México productos semimanufacturados para industria química, bienes de equipo, componentes automotrices y otros.